¿Con qué jugadores está usted conforme en Zapriza y con quienes no? De la actual planilla, del equipo morado. Prepárese a fondo, tome impulso. Alexander Cordero y afínese lápiz. Vamos por línea, Gerardo. Empezamos con la portería, lo que ha sido el rendimiento de Esteban Alvarado. Creo que nos ha evitado más bien más de un disgusto. Y si estamos a dos puntos en el torneo local, ha sido por sus intervenciones. Creo que en la portería no hay tema. Eso sí, no tiene un jugador reemplazo, porque el muchacho Madrid, cuando tuvo oportunidad, la verdad que no dio garantías y más bien todo el mundo ha rezado porque Esteban no vuelva ni siquiera a constiparse. Si ya vamos en la línea defensiva, el rendimiento defensivo como tal de la saga no ha sido la mejor en el colectivo. Al rendimiento individual en la defensa, a mi gusto, Kendall Watson ha cumplido. Cuando ya lo han mandado, digamos, partidos como ayer arriba, pues no luce su mejor versión. Pablo Arboin se ha visto muy mal este semestre. No es el Pablo Arboin de semestres anteriores. La figura de Oscar Duarte es poco lo que se puede evaluar. Es un jugador que venía sin ritmo. Para el medio local, evidentemente, le da. Pero, digamos, ayer en la jugada del segundo y el tercer gol, especialmente en el segundo gol, sí luce esa falta de ritmo y que tiene que ponerse a punto. Lo del mismo, lo de Fidel Escobar. Creo que no ha vuelto de su lesión. No ha recuperado el tono físico. Y creo que aquí sí es ya parte de la mala gestión que viene haciendo el cuerpo técnico con todos los jugadores. Y si vamos a los costados, creo que ha sido el talón de Aquiles del Zapriza en muchísimo tiempo. No ha dado garantías por ahí Clíber Gómez. Se ha improvisado a Jeffrey Valverde en ambas alas. Se ha improvisado a Justin Salas. Ninguno de estos jugadores ha dado la talla por el perfil izquierdo. Tanto Ryan Bolaños como Yorcaefas o Feifa no han sido jugadores determinantes. Creo que no son jugadores para el Deportivo Zapriza. El nivel de Joseph Mora, después de igual con la lesión, él participó en Copa América. No ha retomado el ritmo del semestre anterior. Y si vamos a la zona medular, el que lo venía haciendo mejor, Jefferson Brenes. Inexplicablemente en los últimos dos partidos. Ahora se especula que hay un tema contractual de fondo. Pero incluso el mejor jugador de la media cancha no participó ayer. David Guzmán, que recordemos que se ha expulsado en las últimas dos finales que ha participado el Zapriza. No ha recuperado también el tono físico. Él tuvo una lesión bastante grave. Y creo que su peso es evidente, no le ayuda. Y el factor de edad, pues tampoco. Por ahí también, en la zona medular, Yoserte Hernández. Creo que este es el CV de este grado para dar el salto de calidad al muchacho. Y no lo ha dado. Creo que el muchacho tiene el fútbol, pero creo que no se le ha terminado de creer. Y si llevamos más hacia jugadores a los costados, creo que Luis Díaz no ha dado tampoco el rendimiento esperado. Ya se le vence en contrato en diciembre. Él ha hablado que desde la muerte de su abuelita no ha tenido la motivación necesaria y lo demuestra en la cancha. El tema de Gino es que vino lesionado. Ayer se le vio un buen rendimiento. Se le vio rápido, se le vio fino. Y lo hablaba con otros colegas. Se le vio rápido y fino, pero propio de su edad, de la preparación previa que él trae. Pero no ha entrado todavía en el colectivo. Y mucho menos para reemplazar a un Luis Javier Paradela, que era un puñal por esa banda. Lo de Chirino realmente ha sido testimonial. O sea, lo de Chirino entre lesiones, entre la falta de minutos. Es un jugador que a día de hoy uno no puede decir qué le puede sumar al equipo. Y ya digamos, lo que vamos a ver, lo de Iber Vega también inexplicable. Por algo salió del herediano. Creo que lo de Iber sí, es muy sapricista. Pero de Iber, y él lo ha dicho, que no se encuentra en una forma física ni siquiera para la práctica del fútbol. Y se le ve. Ayer tocó un balón y lo que terminó fue en un contragolpe donde el Zapriza casi recibió una anotación. Y en la zona de metralla, lo de Ariel, que sí es el tercer máximo goleador. Por ahí decía que cómo la afición se va a meter con él. Y es cierto. O sea, de Ariel lo que se puede pedir es que algún balón suelto en el área lo meta. Pero digamos, ya él ir a hacer juego colectivo fuera del área, a cuerpear con jugadores. Ayer el mismo Alexander Robinson lo seca completamente. Lo de Ariel es para administrar minutos de un 9, que debería ser el titular. Orlando Sinclair no es el 9 titular que busca Zapriza. Ha tenido infinidad de oportunidades y parece que solo se inspira esporádicamente frente al herediano. Y lo de Fabricio Alemán, que creo que es una de estas figuras, como han pasado Julen Cordero y otros jugadores jóvenes, que la camisa del Zapriza les queda en orden. En resumen, Everardos, yo digamos, de este semestre lo que se ha visto, yo salvo a Kendall Waston, salvo a Esteban Alvarado, lo de Jefferson Brenes, lo de Mariano Torres ha sido testimonial, y el resto de jugadores yo creo que tienen que hacerse lo mirar. Porque esa pieza... Alex, es que no sé si en algún momento me distraje porque estoy en una posición que me pasa mucha gente y lo saludan a uno, y hay que hacer cortes, mi amigo. Ryan Bolaños, aquí con Alex, hay que subirlo otra vez. No, aquí está Alex. Ryan Bolaños, y se refirió a Ryan Bolaños, a Joseph Mora y a Jeffrey Valverde. Sí, lo de Yorcaef, a Sofeifa, Ryan Bolaños y Joseph Mora, hablé de que Yorcaef y Ryan han sido muchachos específicamente en estos dos casos, que cuando han tenido oportunidad no han logrado, especialmente el tema de Yorcaef, creo que él no tiene, no le da el nivel para el Zapriza, y lo de Ryan son chispazos, él mezcla algún juego bueno con deficiencias a nivel de fundamentos de fútbol, tiene algunos despistes defensivos, todavía a Ryan le veo por lo menos más que a Yorcaef, a Yorcaef sí no le veo ninguna posibilidad, o por lo menos el talento para estar en el Zapriza, lo de Mora después de Copa América, no ha logrado, recordemos que él regresó lesionado a Copa América y no ha logrado retomar el nivel, fue fundamental en el semestre anterior, pero digamos, si ya lo comparamos con lo que son laterales de un perfil de alto nivel, pues creo que ninguno de estos tres cumple, y a Jeffrey lo improvisan como lateral, tanto en el perfil izquierdo como en el derecho, porque no hay alternativas. Jeffrey recordemos que es extremo, pero tampoco ahí ha logrado destacarse, porque ayer en el partido, en la misma transmisión lo decían, hacía un recorte bien y la toma de decisión posterior lo ejecutaba mal, entonces vos no puedes tener un jugador que decir, mira sí, alguna sí, otra no, esto es Zapriza señores, esto es Zapriza, y en Zapriza se requiere, que sí, no es que ningún jugador esté exento a equivocarse, pero la mayoría de tus tomas de decisiones y tus fundamentos tienen que estar por encima del promedio, y estos jugadores de los que hablamos, Everardo, están muy lejos de lo que debería ser la calidad de un jugador del Deportivo Zapriza, creo que ese criterio o esa autocrítica es lo que se ha perdido en el conjunto morado, Everardo y José. Gracias.